Tu horóscopo personal de hoy jueves, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril, se te hará más fácil mantener la armonía en tu hogar, en tu estudio, bajo los efectos positivo de la luna nueva, te liberas de cargas emocionales, gracias al consejo de un buen amigo, el exceso de trabajo y el querer las cosas a la ligera, no son una buena combinación para ti, hay gratas sorpresas en el amor, tus números de suerte son el 27, el 1 y el 45, Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, cuida tu salud, no la abandones la rutina o la dieta que hasta ahora ha estado siendo, los cambios recientes en tu vida han puesto mucha presión sobre ti, lo que a su vez te ha afectado tu armonía emocional y tu salud física, por el momento, lo mejor será fluir como la corriente, y tus números de suerte son el 6, el 23 y el 19, Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio, hay luna nueva, hoy te van a invitar y te van a llamar, más de lo que estás acostumbrada, no rechaces ninguna invitación, ningún viaje, una oferta o una fiesta, ya que en estos momentos, hay muchos solteros de este signo, que van a encontrar el amor, algo cambia en tu vida, que te va a llevar a realizar los dichoso, que tú puedes estar, recuérdalo bien, desde hoy, hay cambios positivos para ti, ponte bella, seductora, coqueta, hay muchos solteros detrás de ti, tus números de suerte son el 10, el 26 y el 4, cáncer, del 21 de junio al 22 de julio, aprovecha la luna nueva, para concretar, lo que ya has comenzado, todo resultará a tu favor, si actúas, segura de lo que tú deseas, no le temas, a los retos, ni al trabajo difícil, y te vas a asombrar, de lo mucho que tú puedes hacer, es momento de enfrentar realidades, y de resolver problemas, hay para ti, una sorpresa muy especial, en este día, o en esta semana, ponte seductora, ponte coqueta, tú puedes ser feliz, adelante, tus números de suerte son el 50, el 12 y el 4, leo, 23 de julio al 22 de agosto, sé optimista, los problemas, en tu estudio, en el amor, en tu trabajo, han sacudido tu vida, pero esto va a cambiar, nuevas condiciones, exigen, nuevos ajustes, financieros, pero esta luna nueva, te inmanta de suerte, el apoyo de tu pareja, jugará un papel, muy importante para ti, proponte ser feliz, lucha, por tu felicidad, y tu salud, tus números de suerte, son el 48, el 20 y el 12, virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre, se expande, tu círculo social, bajo la energía de la luna nueva, te verás involucrada, en actividades, donde de seguro harás buenas amistades, pondrás mayor énfasis, en tu apariencia física, y le darás, un nuevo enfoque a tu vida, tu curiosidad, por lo oculto, te va a llevar, a buscar, en lo divino, en lo natural, en todo estarás tú, pero proponte hoy, ser feliz, tus números de suerte son el 6, el 10 y el 34, libra, 23 de septiembre al 22 de octubre, situaciones inesperadas, traerán como consecuencias, enfrentamientos con tu familia, no pierdas la calma, mantén el control de tus emociones, todo, volverá a la normalidad, si actúas, con moderación, y te dedicas, a establecer, nuevos puentes, de comunicación, en el amor, en los estudios, en tu trabajo, te esperan, gratas noticias, para ti, y tus números de suerte son el 15, el 27 y el 33, Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre, estarás en la de comenzar algo nuevo, que dé un giro diferente a tu vida, bajo esta luna nueva, sigue adelante con tus planes, ponlos en marcha, ahora, tú tienes el poder de cambiar las cosas, a tu manera, como a ti te gusta, no vivirás a la sombra de nadie, ni vas a depender de sus opiniones, en el amor, en los estudios, en tu salud, cuida todo, camina al aire libre, para que tu salud vuelva a ser magnífica, y si la tienes, cuídala, tus números de suerte son el 5, el 34 y el 47, Sagitario, 22 de noviembre, el 21 de diciembre, lo material, pasará ahora a un segundo plano, de ahora en adelante, tus valores cambian, tu contacto con las fuerzas espirituales, te va a llevar a sentirte más segura de ti misma, dándole prioridad, importancia, a tu felicidad, al estudio, a el amor, y sobre todo, cuidarte tu salud, recuérdalo bien, cuida tu salud, y permite, que todo a tu alrededor, fluya con mucha naturalidad, hay muchas sorpresas, para ti, en el amor, y tus números de suerte son el 8, el 25 y el 14, Capricornio, 22 de diciembre, el 19 de enero, te sentirás más ágil, más emprendedora que nunca, ya que hay luna nueva, no olvides, la parte emocional, espiritual en ti, haz también ejercicios de relajación, y sobre todo, meditación, camina, al aire libre, cuida tu salud, los programas de salud, te van a dejar, excelentes resultados, en corto tiempo, y tus números de suerte son el 11, el 2 y el 37, Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero, se abren las puertas, a nuevas oportunidades, tanto en el aspecto personal, sentimental, en tu estudio, y en todo, bajo esta luna nueva, tienes en mente, ideas más práctica, a tono con la realidad, para mejorar, tu calidad de vida, y lo mejor de todo, es que te siente con deseo de realizar, tus sueños, todo lo que tu piense, y lo analice, y lo haga con cariño, se te va a ser, realidad, dedícale tiempo, y mucho esfuerzo, a tu trabajo, y tus números de suerte son, el 18, el 6 y el 38, Pisces, 19 de febrero al 20 de marzo, no absorba, la negatividad del ambiente, identificándote, identificándote, con personas amargadas, deja que los demás, resuelvan sus problemas, y resuelve tú los tuyos primero, edifique en ti, una coraza de defensa emocional, cultiva la paz, y la alegría, bajo esta luna nueva, desde hoy, ponte positiva, que vienen, cosas interesantes, para ti, cálmate, que el verdadero amor, llegará a tu vida, si tú, te lo propones, la paz, y el amor, estará contigo, y tus números de suerte son, el 26, el 30, y el 25, tu horóscopo personal, todos los días, aquí, en elgobiernodelalinea.com, y tú le da donde dice video, y lo vas a encontrar, diario, hasta mañana, si Dios quiere.